Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ignacio Ambriz se aferró al timón de Santos y adelanta posibles refuerzos. El equipo de Ignacio Ambriz apenas acumula un punto de 12 posibles en el torneo, lo que desató especulaciones sobre la continuidad de su entrenador. No obstante, el estratega, al mando de Torreón, descartó cualquier posibilidad de abandonar el cargo. Con una actitud determinada, el entrenador expresó su compromiso inquebrantable para invertir la adversidad que enfrenta el conjunto albiverde. No me entra en la cabeza hacerme a un lado, al contrario, es cuando más me fortalezco, afirmó Ambriz en conferencia de prensa. El técnico, si bien reconoció abiertamente el difícil trance por el que atraviesa el equipo, se mostró convencido de que lograran una pronta recuperación. Instó a mantener la unidad y el trabajo arduo para superar este bache. El estratega elogió la intensidad y el control del juego mostrado por su equipo durante la primera mitad del encuentro. No obstante, reconoció que los errores cometidos tras el primer gol y la evidente falta de contundencia ofensiva son motivos de gran preocupación que requieren atención inmediata. El entrenador enfatizó la necesidad de aprovechar al máximo los 11 días de preparación antes del inicio de la League Cup. Este periodo se presenta como una oportunidad única para trabajar intensamente en la corrección de las deficiencias identificadas, tanto defensivas como ofensivas. Santos Laguna iniciaría su participación en este torneo internacional el 31 de julio contra el DC United en Washington. Un desafío que Ambriz ve como una prueba significativa para medir el progreso del equipo tras este periodo de ajustes. Ahora bien, posibles refuerzos. La directiva de Santos Laguna explora opciones para fortalecer el plantel. Ambriz confirmó negociaciones en curso, pero advirtió sobre dificultades en el proceso. Lastimosamente se meten muchos intermediarios que hacen que todo se vaya desviando, explicó. El técnico espera concretar incorporaciones en los próximos días. No obstante, priorizó el trabajo con el plantel actual para revertir la mala racha en el corto plazo. La presión aumenta sobre Ambriz tras cuatro jornadas sin victorias. El entrenador apuesta a la Leeds Cup como oportunidad de relanzamiento para Santos Laguna. Los resultados en este torneo internacional podrían ser decisivos para su continuidad al frente del equipo. Por otro lado, Club Santos hace llorar a la afición tras su derrota por goleada contra Tigres One. Tras la derrota de Santos Laguna ante Tigres, aficionada llora en pleno video. Esta molesta con el rendimiento del equipo. Este sábado, los guerreros de Santos Laguna volvieron a caer y sufrieron una humillante desilusión luego de ser goleados en el territorio Santos Modelo por los Tigres, siendo esta su tercera derrota en las primeras cuatro jornadas de la apertura 2024. Esta lamentable actuación desencadenó todo tipo de reacciones y comentarios entre los aficionados del equipo albiverde. Y es que ya sea a través de redes sociales o en diversos videos, los seguidores del equipo lagunero han demostrado su descontento ante el rendimiento de Santos, tachándolo como uno de sus mejores momentos. Recientemente, una aficionada lloró ante las cámaras del ciclo de Torreón, donde aseguró que ella era una ferviente fanática del equipo. Sin embargo, se ha mostrado decepcionada con los jugadores y la directiva que conforma Santos. No se vale. Yo soy aficionada toda la vida. No se vale que jueguen así con nosotros. No se vale. La directiva, el equipo, los jugadores. No se vale. Yo soy abonada de años. No se vale. Lloró la aficionada. Por otra parte, otro aficionado aseguró que todo en el equipo estaba mal, y no solo los jugadores. No estamos contentos ni con los dueños, ni con la directiva, ni con Orlegui. El mal es Orlegui. Ha desmantelado el Santos para proteger al Atlas, comentó. La multipropiedad ha sido uno de los principales tópicos que tanto afición como expertos en el fútbol han señalado como uno de los principales problemas en el balompia mexicano, por lo que los directivos ya han tocado el tema en sus reuniones. De acuerdo con información de John Sutcliffe, luego de dos años de que la Liga MX cierre el trato con un fondo de inversión extranjero, la multipropiedad podría desaparecer del fútbol mexicano. Según la misma fuente, Club Santos Laguna, Club Querétaro y Club León serían los equipos que pondrían a la venta Grupo Orlegui, Grupo Caliente y Grupo Pachuca, respectivamente, con lo que se terminaría la multipropiedad. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.